Otras historias. Otras historias y es la que se vivía anoche en la sede del PRO, donde todo era festejo, porque realmente el caudal de votos superó al que había obtenido el PRO en las PASO y ingresaron al Consejo Municipal los tres primeros candidatos de la lista. ¿Por qué esas lágrimas? De emoción, de felicidad, de poder haber logrado en un grupo de gente maravilloso lo que es el trabajo por el otro, de poner la otra mejilla y de poder festejar la democracia y vivir con libertad en un partido que quizás ha sido muy vapuleado, que ha sido muy ningunado y que sin embargo nos da la posibilidad a gente sencilla pero con compromiso, gente capacitada, que ha estudiado, que ha remado, que viene trabajando en los medios de comunicación, que tiene ganas de participar, que tiene ganas de comprometerse y que tiene ganas de involucrarse. Hoy el hecho de estar acá en 30 años de democracia con lo poco que queda creo que tenemos que empezar a revalorizar lo que es el voto, a revalorizar lo que es la oportunidad y a defender de vivir en libertad. Así que es momento de construir una nueva Rosario. Tenemos que ser ejemplo para toda la provincia y para todo el país porque es un sector en donde vivimos felices, en donde hacemos política por la ciencia misma que eso significa y porque realmente queremos ganas de mucho más y ya queremos trabajar. Así que felices. ¿Fue en todos los barrios este desempeño que tuvieron? No sé los números, Charlie, los que estás con las seccionales. Sí, realmente fue muy pareja la elección. Salimos segundos en todas las mesas del centro y en las mesas de los barrios. En algunas estamos segundos nosotros, en otras está segundo el doctor Caballero. Los cómputos oficiales nos dicen que estamos peleando el segundo lugar en la elección general, muy cerca de la lista del frente para la victoria. Así que bueno, es para nosotros un orgullo y una responsabilidad enorme lo que viene ahora. ¿Estás confiado, Diego? Estamos confiados, estamos muy contentos de que se haya construido esta alternativa, que se haya podido llegar a esta performance electoral, lo que es una sorpresa para la ciudad. De aquí va a salir un proyecto de ciudad distinta, alternativa, constructiva, positiva y esto es lo que Anita representó y lo que nosotros que la acompañamos en esta elección vamos a significar. La gente sencilla y de la nueva política, gente común, no son otros quienes la secundan, que es el viejo conocido Carlos Cardoso del reutemismo y Diego Giuliano también del reutemismo. No son ni tan simples ni tan sencillos. No sé cómo va a ser la coexistencia, no sé si Giuliano se va a cuadrar frente a la ganadora que es Anita. La que manda ahí es ella, por más que... Ya no le debe su banca, porque en las PASO hizo una pésima elección. Sí, y si no fuera por ella no entraba, pero en política uno más uno no es dos, ¿eh? Recordemos. Y si no pregúntenle a... Basta. Basta señora, porque esta señora nunca dice nada, pero cuando dice después los problemas... Ya sabemos todos a quién hay que preguntarle. Bueno, no, no, de... Y hay que hacerlo temblar. Sí, no, porque después... Es que tono es uno, ¿viste? Pero la civilina... La civilina es terrible. Bueno...